Mi palabra nunca lo olviden, hasta que me muera estará despidiendo. Ustedes son servidores insobornables de la verdad. El arzobispo metropolitano de Santo Domingo explica que la denuncia formulada por el Partido Revolucionario Dominicano de una supuesta represión por parte de agentes militares debe ser investigada a profundidad. Ahora lo interesante sería verificar la verdad, verificar si es verdad que ha sucedido y quién lo ha hecho. Así que en estas cosas se prestan mucho también para ser manipuladas. Así que si ha habido una persona, también han aparecido unos antiguos guardias y policías haciendo barrabuconadas también, que tampoco se puede justificar. Si lo primero está mal, esto está igual o peor. Así que respetemos las cosas siempre en la verdad. Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez califica de inmoral la compra y venta de cédula durante este proceso electoral. Es inmoral comprar la cédula. Más inmoral venderla. La cédula no es un documento para andar negociando con él. Por consiguiente, lo guardo conmigo siempre. Así que yo quisiera que no se diera nunca. Esta persona fue capaz de vender su cédula por 500 o por mil pesos. Eso me parece absolutamente inmoral de quien lo haga y de quien se presta a cédula. En el marco de una eucaristía con motivo del Día de las Telecomunicaciones, el religioso reiteró su llamado a la población a votar sin discusión y a no dejarse sobornar. El pueblo dominicano primero se prepare bien con esta jornada del sábado. Se prepare bien en conciencia, a votar en orden, temprano, en silencio, sin discutir con nadie, no aceptando provocaciones, tampoco haciendo apavientos ni galanteos de fines que hemos ganado. Cuando la Junta diga este es el que ganó, entonces muy bien. El que ganó, pues entonces hace fiesta. El que perdió, pues entonces no hará tanta fiesta. Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez defendió además el uso de las redes sociales y las calificó como una herramienta formidable que le da la oportunidad a la población de estar informada. Francis Avala, Noticias Telemicro.